Da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, lucha del bien en favor. Cristo nos dio el ejemplo, joven fue de valor. Sele, devoto, ferviente, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. Gracias.